Bien, mis lindas amiguitas, aquí en este frasco está una madre, que por cierto, Pati la iba a tirar y yo le dije que no la tirara porque vamos a hacer una mascarilla. Y vamos a enseñar cómo preparar la mascarilla con la madre de la kombucha. Sabe que la kombucha es un probiótico. Puede ser también del vinagre de manzana. Ya ve que tienen la madre. Bueno, esa madre es riquísima en antioxidantes, en vitaminas, minerales que nos ayudan para hidratar la piel. Así es de que vamos a preparar esta mascarilla con la madre. Entonces, va a sacar la madre con una palita de madera. Cuando usted saque la madre, sáquela con un, así como la está sacando Pati. Cuando usted la, acá, cuando la tritura, la puede triturar con cualquier, incluso con una batidora, porque lo que no queremos es contaminar la kombucha, ¿ok? Porque van a empezar a formarse más madres. Entonces, aquí, Pati va a triturarla. La puede triturar con un tenedor o depende también, si está muy, muy dura, la puede triturar con la batidora. Mire cuántas madres tiene, Pati. Uy, tiene muchas. Por eso quería tirarlas, porque ya no haya que hacer con ellas. Pero vamos a hacer mascarillas con diferentes ingredientes. A ver. Mire, puede utilizar esta batidora, así como lo está haciendo Pati. Ok, mire así. Y vamos a agregarle los otros ingredientes que también van a ayudar para hidratar y también ayudan para las manchas de la piel, para el acné. Estas mascarillas son las que rejuvenecen. Bueno, ya molida la madre de la kombucha, le va a agregar una cucharada de miel. Mire, una cucharada de miel. La miel también ayuda a reafirmar. Tiene rica en antioxidantes también, minerales. Le va a agregar una cucharadita, acopeteadita así, de maicena. ¿Así? Ajá, así más o menos. Ok. La mezcla, bien. Mire qué rica, le va a alcanzar para que se aplique esa mascarilla desde su escote, ok. Porque todas las mascarillas tenemos que aplicarlas desde el escote, no solamente la cara, porque si no, nos vamos a ver la cara bien joven y el escote bien maltratadito. Mire qué bonita queda. Entonces, le vamos a agregar también, si tiene usted vitamina E en líquida, así que no venga en capsulitas, le agréguele una media cucharadita. Si tiene así como nosotros que solamente tenemos de esa, de cápsulas, le va a reventar ahí dos capsulitas de vitamina E también. La vitamina E es de cuatrocientos miligramos. Entonces, dos, dos son de, son ochocientos. Entonces, eso es suficiente para hidratar la piel. Acuérdese también tomar su vitamina E, no se le olvide, porque eso también nos ayuda para mantener la piel hidratada y nos aporta grandes beneficios, es importante. Mire qué bonita quedó la mascarilla. Esa mascarilla se puede aplicar dos o tres veces por semana. Miren, lávese bien su carita. Pati ya se lavó su cara. Se pasa un trapito caliente. Mire qué bonita quedó. Si le sobra, la puede meter al refrigerador y se puede aplicar dos mascarillas. El siguiente día o el tercer día, ¿ok? Esto no le pasa nada. Miren, ahí Pati tiene la agüita caliente. Se va a pasar su trapito también en su escote, Pati, para que se aplique bien su mascarilla. La piel se hidrata. Uy, bien bonita que va a mirar su piel. Se va a dejar por veinte minutos. Después se lava y se aplica su crema hidratante. Así es de que estas mascarillas son las que rejuvenecen porque de la misma manera como podemos nosotros ingerir la kombucha, que es muy importante también porque es un probiótico que ayuda para mantener buena digestión, también podemos aplicarnos la madre en las mascarillas. Mire, ¿ok? Se la va a aplicar y se acuesta, se olvida y se pone a leer o se duerme, ahí por veinte minutos. Yo creo que ya está. Ok, ahora aplíquese su mascarilla. Mire, se la puede aplicar así con una brochita o con una espátula, ¿ok? No tenemos espátulas o con una brochita. Empiece desde su, desde su escote, Pati. Así. Muy bien. Esta mascarilla, inmediatamente se miran los resultados. Yo me aplico en mis manos. La mascarilla esa, muy buena para las manos también, ¿eh? Para las manchitas. Pero tenemos que ser constantes, mis amiguitas, porque algunas amiguitas me han dicho, no, pues yo me las puse y no me, sí me gustó, pero no me funcionó tanto. Pues se ponen una cada mes, una mascarilla cada mes. No, mis amiguitas, sea constante. Acuérdese que así como nosotros necesitamos comer todos los días, nuestra piel también se necesita nutrir. Y no digo que nos pongamos mascarillas todos los días, pero de menos unas tres veces a la semana, aplíquese sus mascarillas con ingredientes naturales para que pueda obtener mejores resultados, ¿ok? Porque tengo muchas amiguitas que sí se cuidan así como les he dicho y me han hablado y me dicen que les ha funcionado muy bien todo lo que les comparto. Así es de que síganme, mis amiguitas, para que miren todo lo que les comparto. Les enseño a preparar sus toners, sus cremas, mascarillas. A mí me gusta hablar de diferentes temas en mi canal, por eso si les gusta, no se les olvide, ¿ok? Síganme, activen la campanita. Mire, esa mascarilla se la va a dejar, como les digo, 20 minutos. Ándele así, bien, mírese en el espejo para que mire cómo se aplica su crema. Muy bien. Mire, le sobró a Patty, pero dijo, le voy a poner a mi esposo una mascarilla también. Le está limpiando bien la cara porque ella trae su mascarilla, pero no quiere dejar a su esposo atrás. Y él, bien que se deja, que lo pongan bello también. No tiene otra opción. No tiene otra opción, ¿verdad? Ahí está. Mire, ok. Le voy a poner su mascarilla. Igual, mire, les alcanza para los dos y hasta le va a sobrar. También aplíquele el trapito con agüita. Ya que le limpió la cara, páseselo así, póngaselo con agüita calientita, ¿ok? Muy bien. Ya les había terminado el video a mis amiguitas, Patty. Y les seguí porque vi que le iba a poner a su esposo. Así es, de que discúlpenme, mis amiguitas, ¿ok? Bueno, la que quiera ver el video hasta el final, pues se va a mirar todo lo demás. Pero sí, si nada más mira hasta donde ya me estoy despidiendo la primera vez, pues ya no va a mirar esto. Pero bueno, de cualquier manera les agradezco por apoyarme, ¿ok? Ok, miren, esto es para los hombres también, ¿ok? No nada más para las mujeres. Hay hombres que les gusta arreglarse también y pues ahí está. Y sobre todo, Patty, que le gusta arreglar a su esposito, pues está muy bien porque ella está al pendiente de cuidarlo. Y así debemos estar, deben estar pues las que tienen sus espositos, que los cuiden también y van a ser felices y pues saludables. Mire, ¿eh? Y copera. Sí, no, sí copera. Es que le gusta a él también mirarse bien. Eso es muy bueno. Y si no le gusta, disimula muy bien. No se rían mucho cuando tienen las mascarillas, ¿ok? Bueno, sobre todo si se seca. O sea, esa no se seca. Esa va a durar, no se va a secar. Pero si se aplica una que se le seque, no se vaya a reír cuando se está, cuando tiene la mascarilla. Oh, sí, la de huevo. Ajá, esa se seca. Ok, miren. Y le va a sobrar todavía, ¿no? Sí. Oh, sí, es suficiente para dos o tres. Y también la puede guardar, Patty. Eso aclara la piel, ayuda para manchas, para arrugas, hidrata y rejuvenece. Ese amor, vamos a ponernos huevos. Ajá. Muy bonito. Ahí está. Ok, bueno, mis amiguitas, ahora sí me despido. Este fue el video de hoy. Si les gustan mis videos, no se les olvide. Síganme, suscríbanse. Si mi padre Dios me permite, seguiré compartiendo videos hablando de diferentes temas. Recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.